Yo creo que lo mínimo que debería suceder es que frente a esta crisis política por lo menos debería estar la jefa de gobierno generando el día de hoy la reunión y no es una reunión para tomarnos una foto y decir la nueva gobernabilidad, porque son puras vaciladas, lo que necesitamos es cambiar el tono del discurso ¿Qué tono del discurso hemos tenido del gobierno de la ciudad? Atropello. Primera decisión, 7 de junio, posponer la transición y así fueron varias decisiones, lo hemos repetido, ese es el tono que queremos y con eso también de nuestra parte va a haber respeto y toda la disposición de trabajar por el bien de los ciudadanos eso es lo único que queremos, pero si nos están atropelle y atropelle y atropelle y luego van a querer una foto, pues que se queden con su foto lo que queremos es una reunión donde de verdad dejen de quitarnos facultades y dejen de mandar el mensaje de que ellos pueden solos, no es cierto y menos atropellándonos y por eso vinimos hoy a manifestarnos pacíficamente Gracias.